No, yo la verdad, más allá de lo que hayamos podido estudiar, el tipo de juego que nos convenía hacer para buscar la victoria como lo conseguimos, todo eso es nada si el grupo de jugadores no está convencido de lo que se les propone. Un equipo es una voluntad de ser y este equipo está mostrando una voluntad encomiable para crecer y hoy fue una muestra de ello, era importante para nosotros, para nuestra hinchada ver cómo se están entregando a este grupo de jugadores para lograr los puntos e ir avanzando en la tabla. Así que, mis felicitaciones ya es para el grupo de futbolistas de la América de hoy porque hicieron un partido, yo diría, correctísimo en todas sus facetas del juego. No, la asamblea del amarillo no lo sabía, pero no creo que fue un partido muy bien planteado por el profe, desde el inicio nos recalcó que por la banda íbamos a ganar los duelos, igual en el entretiempo hizo lo mismo, nos recalcó el cambio de Pérez fue un desahogo que nos ayudó mucho y creo que ahí por ahí vino los errores de ellos y los beneficios de nosotros para ganar el partido. Pregunta Rafael Ortiz de América en la Red, se prepara Felipe Espinal de Zona Libre Humo. Muy buenas tardes, ya tardes y noches para todos. Rafael Ortiz de América en la Red, la pregunta es para Marlon. Marlon, hemos visto que América de Cali cada vez es un equipo mucho más compacto y mucho más sólido y que se está entendiendo a la perfección con John García. ¿Cómo se ha trabajado desde la parte defensiva para que se vea una América mucho más sólida defensivamente y que eso pues da a que gane los partidos también en el tema ofensivo? Buenas tardes, no, siempre les he dicho que esto es de día a día, el trabajo que nos viene realizando el profe y su asistente obviamente, creo que han enfatizado eso en tener la parte de atrás muy segura, venimos haciendo las cosas bien, queremos seguir haciendo las cosas bien y creo que con John hemos hecho una muy buena dupla donde nos entendemos y con más partidos vamos a hacer muchas cosas más. Pregunta Felipe Espinal de Zona Libre Humo, se prepara Max Martínez del Corrillo de Mão. Buenas, profe, estamos en vivo para Zona Libre de Humo. Profe, desde que usted llegó el equipo ha venido de menos a más y eso se lo queríamos valorar, profe, pero en la lectura del partido el ser ofensivo en la primera parte y ser efectivo y saber cerrarse en la segunda parte porque pues los cambios dieron para eso, ¿cómo planteó usted el partido y cómo fue esa consecuencia? Y si me permite, ¿cómo está Peña y cómo está Ramos también, profe? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la interpretación tuya es perfecta, creo que sería como redundar lo que ya dijiste sobre las intenciones nuestras, ¿no? Pero también quiero resaltar que todo esto el equipo está haciendo y teniendo un despliegue físico extraordinario, extraordinario, que nos está permitiendo jugar, digamos, con estas diferentes situaciones de repliegue, depresión, de contraataque, de acosos, de ayudas, así que salió bien, salió bien, pero bueno, ahora ya nosotros tenemos que empezar a enfocar a Once Caldas, que es un equipo que lo está haciendo muy bien también y allá siempre es complicado. Ya con Adrián, mañana lo va a ver el doctor con más detenimiento, hay que dejar pasar unas 24 horas, 48. Con Peña fue calambres típicos de las ganas de comerse el mundo. Pregunta Max Martínez del Corrillo de Mado, se prepara Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión. Un saludo para todos, profe, y para Marlon. Pues Marlon, también que nos cuente cómo ha sido la afinidad también con laterales, desde que ha estado para Llambera, pues ha tenido más solidez América de Cali en el fondo, también el ingreso de Ber Moreno, que creo que lo hizo bien, y una cortica rápida, su renovación, cómo está con América de Cali, gracias. No, desde que empezó la pretemporada, todos nos tuvimos una reunión donde el grupo se iba a comprometer con el proceso que tenemos ahora mismo, ver a uno de los jugadores que se comprometió a ser mejor en cada entreno, en cada partido, y eso lo estamos viendo. Creo que hemos encontrado una muy buena línea de cuatro. Lo que el profe cambie, lo están haciendo bien. Hoy entró Giraldo, lo hizo muy bien para mí. Ever lo hizo muy bien. El ratón que por ahí ha venido, no venía jugando, pero ya el profe le está dando minutos y lo viene haciendo muy bien. Creo que en la parte de atrás, nos estamos consolidando todos, estamos comprometidos con todo lo que queremos y con lo que podemos lograr. Y con la renovación, ahí estamos hablando con Don Tulio todavía. Pregunta Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión. Se prepara Juan David González de los Campeones. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, profe, de antemano, felicitaciones. Y me le llevo el mensaje al profesor Felipe Celia, porque el equipo estupendo, físicamente, corriendo, viniendo. Profe, ¿cómo se ha tratado? ¿Y qué han conversado? Porque lo que vivimos hoy fue diferente a lo que está haciendo América en el relevo que hace cuando este señor, que está buscando otro golcito, está buscando otro gol, llega y inmediatamente, como en el ciclismo, hay relevos. Y para usted, Marlon, felicitaciones. De pronto salió de figura, Carlos, pero la verdad que nosotros lo damos como figura hoy por todo lo que hizo y buscando su gol. Muchas gracias. Yo creo que Marlon está buscando más que los golcitos. Y su rendimiento acá está siendo soberbio. Así que ya será una bronca que se coman don Tulio y ellos. Sí, la verdad es que, pero vuelvo a insistir, es que lo que ellos se han, cómo han comprado la forma de trabajo de nosotros, toda la paliza del profe Felipe Celia. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, todos, ¿no? Mire acá cómo está Marlon ahora de fuerte y de bien, ¿no? Así. Así que eso, por un lado es eso, por otro lado es la voluntad de los jugadores que compran eso, la idea. Y bueno, después, ahora es seguir adelante. Es seguir adelante. Ganamos un partido, sí, que era un partido importante contra un rival siempre duro. Pero ahora ya está. Mañana el fútbol es 24 horas. Después de esas 24 horas ya hay que pensar en lo que sigue. Sí, nosotros hemos venido por ahí comprando la vida del profe, como lo viene diciendo. Hemos tenido días difíciles donde él se nos ha acercado y nos ha hablado. Todo se ha basado en el respeto, ¿no? Y sentimos ese respeto de él hacia nosotros. Por eso nosotros corremos como corremos y hacemos lo que hacemos en la cancha. Porque le tenemos mucho aprecio al profe y porque queremos hacer muchas cosas importantes a nombre de él también. Pregunta Juan David González de los Campeones de Univalle Estéreo. Se prepara Julián David Salamanca de Deporte en Común. Buenas noches, cordial saludo, profe y Marlon. Para el profesor Guimarães. Se vio en la América muy bien en el primer tiempo, en el segundo con las variantes. Entonces, se veía un poco que le faltaba en la parte ofensiva definir el partido. ¿Qué mejoraría en esa parte ofensiva cuando salió Ramos, cuando salió Gianfranco Peña? Y algo repetitivo, ¿qué pasó con el español Iago Falque, que se bajó de la convocatoria? Bueno, generalmente yo hablo solo de los jugadores que están disponibles. que fueron los 18 que hoy estuvieron acá. Ya durante el día de mañana ya habrá una aclaración del Departamento Médico sobre su situación y los otros que no estuvieron. Como el pino, etc. Bueno, después lo otro era jugar un poco con los posibles espacios que los encontramos una vez que obtenimos la ventaja. Tuvimos para alquilar más el partido, creo yo. Pero el equipo está metido en la cosa y eso es lo que nos interesa. Hoy sacamos tres puntos. Seguimos ahí tocando la puerta con dos partidos menos para entrar dentro de los ocho. Seguimos invictos. El equipo sigue tomando muy pocas. Los equipos rivales tienen muy pocas opciones de goles contra nosotros. Así que, vamos para adelante. Pregunta Julián David Salamanca de Deportes en Común. Se prepara Julián David González de JM Deportes. Buenas noches para todos, para el profe, para Marlon. La pregunta para Marlon precisamente, felicitamos por el gran partido que hizo hoy ante el junior. Con sinceridad se lo puedo decir. Y precisamente borruste a Carlos Baca, efectivamente en el tema defensivo. Esa fue la indicación que le dio el profe para, digamos, marcar bien al jugador. A Carlos Baca, el junior de Barranquilla. Marlon. Gracias. No, tanto el profe como Adrián siempre me decían que Carlos era un jugador muy inteligente. Obviamente lo veíamos en los partidos, en los equipos que lo ha jugado. Es un hombre que no es de forcejear. Tampoco va a ir a pelear contigo. Él te juega más con la viveza y estuve muy pendiente a eso. La comunicación entre yo y la mía fue muy buena y los laterales también. Entonces, por ahí, en esa parte, ganamos los duelos. Pregunta Julián David González de JM Deportes. Se prepara Jorge Lozada, el Supercombo. Buenas tardes, buenas noches, profe. Buenas noches, Marlon. La pregunta es para el profe Guima. Profe, ¿es como estrategia, como segunda opción, defenderse después de que Adrián Ramos es sustituido? Perdón. ¿O tiene como segundo planteamiento cuando el jugador ya está fuera del terreno? ¿O dependiendo de las acciones del partido? Gracias. Dependiendo de las acciones del partido. Nosotros necesitamos, con el cambio, creo que Juan David Pérez lo interpretó muy bien. Nos pudo sostener, tanto él como Deiner. Nos pudieron sostener más la pelota. Eso nos dio aire. Les permitía a ellos respirar un poco. Y después era encontrar con esa situación los espacios. Sobre, con los jugadores, con las características que tenemos nosotros para aprovechar los espacios. Así que, no estoy inventando nada. Estoy haciendo lo que hay que hacer para sacar provecho de las características del plantel que tenemos y buscar ganar los partidos. Y para cerrar, pregunta, Jorge Lozada, el Supercombo. Buenas noches para los dos. La pregunta para Marlon Torres. Háblenos un poco de ese trabajo defensivo cuando Junior tenía la pelota. De ese doble lateral que tenía América Mena siendo extremo y Ever jugando como lateral. Porque por momentos vimos que pasaba a jugar casi de central. Sí, lo que nosotros vimos en el terreno del juego. ¿Es que está encendido? Sí. Junior intentaba meter por ahí a Cariaco y a Carlos de segundo delantero. Intentando sacarnos nosotros los centrales para que Parragosa se metiera o Fuentes o cualquier volante. Ellos atacaran los espacios de nosotros. Eso lo trabajamos en la semana, lo vimos también. Y por ahí tuvimos un bache que fue el primer gol que ya inmediatamente corregimos y ya no nos volvió a pasar. Agradecemos a todos, agradecemos a nuestro director técnico Alexandre Guimarães y a nuestro jugador Marlon Torres. Buenas noches. Gracias.